Ay, mami, sí, ponte pa' mí, que me voy a poner pa' ti Dile que tú me dudas, pero no sé si yo así Mami, ponte pa' mí, que tú no te vas a arrepentir Te voy a llevar a la luna, y solo dime que sí Solo dime que sí, solo dime que sí Solo dime que sí, solo dime que sí Quiero que seas mi princesa Mi duquesa, la que disurba mi sueño Pasando por mi cabeza, tú eres la que a mí me gusta Mami, yo no cojo esa Mi camino está torcido, chula, tú me lo interesas No te quiero vender sueños, ni hablar de porquería Solo quiero ser tuyo pa' siempre y que tú seas mía Te estoy diciendo cosas que antes a nadie le decía Quiero que tú entres en mi vida, en mi canto y mi poesía Tú me miras frente a frente, con eso me pongo loco Y si me pico un ojo, dejo y la guago y me desenfoco Tu belleza mega diva, sé que me patina el coco Y si te pones pa' mí, a pomesa que la noto Mami, sí, sí, ponte pa' mí Que me voy a poner pa' ti Yo sé que tú me dudas Pero no sé si yo así Mami, pónteme pa' mí Que tú no te vas a arrepentir Te voy a llevar la luna Y solo dime que sí Solo dime que sí Solo dime que sí Uh, uh, uh Yo quiero amarte y conquistarte Besarte, parte por parte Cuando te muevo junto no haya razón por la cual no amarte Quiero contemplar tu cuerpo, moldear esa obra de arte Que tú seas my number one, pa' más nunca quieres soltar Yo quiero amarte y conquistarte, besarte, parte por parte Cuando te muevo junto no haya razón por la cual no amarte Quiero contemplar tu cuerpo, moldear esa obra de arte Que tú seas my number one, pa' más nunca quieres soltar Mami, ponte pa' mí 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 Mami, ponte pa' mí